Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo Y ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Ah, 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 ah Justo cuando estaba a punto de olvidar Precisamente ahora decides regresar Tienes destrozada, muy arrepentida Me pides que vuelva, que todo sea igual Tal vez no comprendas, pero ya es muy tarde Y que tú regreses No se va a poder Te rogué mil noches Pa' que te quedaras Pero no lo hiciste Fuiste mala y cruel Cuando tú te fuiste Te burlaste de mi amor Yo quedé muy mal herido Noches enteras Las que le pedí a mi Dios Que llegara el olvido De que regresas Tú debes de entender Que ya es muy tarde Porque lo nuestro ya hace tiempo se acabó Debes comprender que yo Yo ya no quiero ni mirarte Música Tal vez no comprendas, pero ya es muy tarde Y que tú regreses Y que tú regreses No se va a poder Música Te rogué mil noches Pa' que te quedaras Pero no lo hiciste Fuiste mala y cruel Cuando tú te fuiste Te burlaste de mi amor Yo quedé muy mal herido Música Noches enteras Las que le pedí a mi Dios Que llegara el olvido Música Y hoy que regresas Tú debes de entender Que ya es muy tarde Música Porque lo nuestro ya hace tiempo se acabó Debes comprender que yo Música Yo ya no quiero ni mirarte Música A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Música Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penor Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Música A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Y una red Para pescar Música Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penor Esperando Que se acuerden De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Música Música No fue suficiente Besar Besar Otra boca Busqué Mil amantes Pa' olvidar Tu amor Música No fue suficiente Tomarme Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar Tu adiós Música Aunque presiento Que jamás Voy a olvidarte Ni llorándote El resto De mi vida Ni comiéndome A besos Mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Música Tomando Y amando Me paso Me paso las noches Y me gana El llanto Al amanecer Música Vuelvo a recordarte Creo que un poco Menos Y vuelvo a tratar De olvidarte Otra vez Música Aunque presiento Que jamás Voy a olvidarte Ni llorándote El resto De mi vida Ni comiéndome A besos Mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Música 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 Hace tiempo Que vengo Buscando El momento Preciso Para hablarte De mi Mis amigos Me han dicho Que todo Es un simple Capricho Que no Eres Para mi Que no Eres Para mi Cuantas Cuantas Noches Pensando En tus besos Tristes Mis Desvelo Cuantos Besos Te vi Y me dicen Que todo Es muy simple Es un simple Capricho Que no Eres Para mi Que no Eres Para mi Música A ver A ver lo A ver lo Que has Ilusionado A ver de cerca Un hombre Atado A tus besos Métete en mi corazón O dime si no hay razón Para quererte así Ven A ver un hombre enamorado A ver un hombre encadenado En este infierno Salte de mi corazón O dime por qué razón Tú serás para mi Ven A ver lo que has ilusionado A ver de cerca Un hombre atado A tus besos Métete en mi corazón O dime si no hay razón Para quererte así Ven A ver un hombre enamorado A ver un hombre encadenado En este infierno Salte de mi corazón O dime por qué razón ¿Cuánto serás para mi? Música Discúlpeme señor Se lo suplico Si llegan a ofenderle Mis consejos Contarle mi opinión Nada le pido Al fin Usted es dueño De sus besos Usted la conquistó Muy a la buena Mi amor está En el fondo Del olvido Que daño Que daño con luchar Señor está Y yo que daño con luchar Y yo que con locura La adoraba En pétalos de rosas La acostaba Y si despierta Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Diciendo de su plática Comprenda la señora Es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos La tenía Con versos y canciones La dormía Y si despierta Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Y si despierta Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señora Es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos La tenía Con versos y canciones La dormía Con versos y canciones Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes Con tonterías? No me vengas a decir Que no te quiero ¿Por qué no es eso? Lo que querías Tú me llevas este amor A lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas Yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás Comprenderás que hoy no puedo ¿Por qué no es eso? Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor A lo ligero Y yo no puedo No vidita mía No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón Pondré mi corazón bajo mis llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a las vegas Allá podrás comprar hasta un regalo Tú miras el amor según su monto Te niegas el valor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mis llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Por andar robando ajeno Por andar cortando flores en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Yo estoy del otro lado del portón Yo estoy del otro lado del portón Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadena 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 El viento sopla, que frío hacia afuera No más rechinan las casas de madera Las hojas secas tapizan las guerreras Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Música El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Música Las casas de madera Música Música Parecen derrumbarse Música Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música Música No sé ni cuántas copas me bebí Música Queriendo destahogar la decepción Música De pronto se sentó frente de mí Música Un hombre sollozando de dolor Música Salud le dije amigo cuénteme Música Me dijo ya la vida se me va Música Creí en el amor de una mujer Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay obscuridad Música Entre vinos y humo de cigarros Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Música Reímos Reímos Maldecimos Y lloramos Perdidos En el mar de la locura Sentí el golpe de unas cargajadas Y vi en aquel hombre mi reflejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque le hablaban De mí porque le hablaban al espejo Música Salud le dije amigo cuénteme Me dijo ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Música Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay obscuridad Música Entre vinos y humo de cigarros Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Música Reímos Reímos Maldecimos Y lloramos Perdidos En el mar de la locura Sentí el golpe de unas cargajadas Música Y vi en aquel hombre mi reflejo Música Los clientes de la barra se burlaban Música De mí porque le hablaban al espejo Música Los clientes de la barra se burlaban Música De mí porque le hablaban al espejo Música ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gane Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gane Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música Aguanta corazonos y asustadoras Música Aguanta corazonos y asustadoras Música Aguanta corazonos y asustadoras No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tu sino los dos Yo se que te pegaron y muy fuerte Yo se que es muy profundo tu dolor Si te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar Música Corazoncito mío Aguántese Un día la vuelve a pasar Música Tu sufren no ha de ser toda la vida Tu bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más de un amor Que no debo tener más de un amor Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amor Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no debo tener más 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 Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amor Llévatelo todo No me dejes nada Los recuerdos duelen Si el amor se va Hay cosas que cambian Amores que vuelven Más mi amor por ti Ya no volverá Para qué reproches Para qué palabras Simplemente gracias Y que seas feliz De hoy en adelante Cada quien su vida Ni me conociste Ni te conocí Ni te conocí Si no tienes Ya nada conmigo Que te importa La forma en que me halle No preguntes Si lloro o si río Que te importa Que grite o que calle Pues si lloro Mi llanto es muy mío No le pido Lágrimas a nadie Más mi amor por ti Para qué reproches Para qué palabras Simplemente gracias Simplemente gracias Y que seas feliz Y que seas feliz Si lloro o si río Si lloro o si río Que te importa Que grite o que calle Pues si lloro Mi llanto es muy mío No le pido Lágrimas a nadie Yo mi vida no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor prefiere Porque yo no sé perder Más de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Ya que el galán Que le quiera entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Yo mi vida no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor prefiere Porque yo no sé perder Porque yo no sé perder El tiempo pasa El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo Te traigo en mi pensamiento Constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño Te traigo en mi corazón Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces estaba a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si dieras Yo como te recuerdo En mil locos desmenos Le pido a Dios Que vuelvas Si dieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharme te acuerdes de mí Como me acuerdo Donde te acuerdes de mí Música 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 Hoy que al final de cuentas quieres irte Porque de mi cariño te has cansado Jamás voy a olvidar que me quisiste Te debo agradecer lo que me has dado Tú fuiste lo mejor que yo he tenido Y yo fui para ti un amor sincero Te quise como a nadie había querido Por eso y que te vas estoy sufriendo Si un día fui tu juguete preferido Hoy quiero negociar la despedida Pedir que no me cubras con tu olvido Que me recuerde siempre mientras vivas Si ya te vas que tengas buena suerte Te advierto que no quiero ser tu amigo El día que tú decidas regresarte Aquí está tu juguete preferido Si un día fui tu juguete preferido Hoy quiero negociar la despedida Pedir que no me cubras con tu olvido Que me recuerde siempre mientras vivas Si un día fui tu juguete preferido Si un día te vas que tengas buena suerte Te advierto que no quiero ser tu amigo El día que tú decidas regresarte Aquí está tu juguete preferido Su mirada refleja avancia y enorme dolor Su sonrisa forzada y su mano diciendo mi vez Y dos lágrimas que le bañaban sus lindas mejillas Y se marchió, y se marchió Yo quedé como un tonto mirándola que se alejó Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó valor Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo desde aquella tarde Que perdí su amor Y en mi soledad El remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Yo quedé como un tonto mirándola que se alejó Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó valor Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo desde aquella tarde Tienes que perdí su amor Y en mi soledad El remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Líbrame Dios, que no se arraigue esa mujer más de la cuenta Que no me parta el corazón tanta tristeza Que se me borre de una vez de mi cabeza Líbrame Dios, que no me falten esos besos en mis labios Que no se sequen hoy mis ojos por llorarle Que no me muera de dolor por tanto amarle Líbrame Dios, de sentir ganas de tenerla nuevamente Y de buscarla diariamente entre la gente Líbrame Dios, que no se quede aquí en mi mente Líbrame Dios, que ahora no extrañe sus caricias cada noche Que no me falte de su amor todo el derroche Que no me arranque el corazón Líbrame Dios, de sentir ganas de tenerla nuevamente Líbrame Dios, de sentir ganas de tenerla nuevamente Líbrame Dios, de sentir ganas de tenerla nuevamente Y de buscarla diariamente entre la gente Líbrame Dios, que no se quede aquí en mi mente Líbrame Dios, que ahora no extrañe sus caricias cada noche Que no me falte de su amor todo el derroche Que no me arranque el corazón Líbrame Dios, de sentir ganas de tenerla nuevamente Líbrame Dios, que ahora no extrañe sus caricias cada noche Que no te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Cielo Porque te me nublas Cuando más quiero mirarla Cielo Porque me la escondes Entre relámpagos Entre relámpagos y agua Leando Leando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo Sabiendo que no son mías Cielo 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 Tú que estás tan alto Cielo 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 No me pidas más cariño ya no tengo Y ni esperes más amor del que te di No le busques a una piedra sentimientos Ni le des una esperanza a nuestro fin Yo te amaba, te di amor a manos llenas Adorarte fue mi vicio, mi obsesión Por tu culpa se apagó el fuego en mi hoguera Y tu frío congeló mi corazón Hoy buscas con un beso borrar tantas noches tristes Y sanar con tu sonrisa las heridas que me hiciste Lo nuestro ya está muerto, nadie puede revivirlo Para eso ya es muy tarde y no quiero estar contigo Este amor terminó, por tu culpa tengo el corazón de hielo Y no me pides otra oportunidad Porque yo ya no te quiero Hoy buscas con un beso borrar tantas noches tristes Y sanar con tu sonrisa las heridas que me hiciste Lo nuestro ya está muerto, nadie puede revivirlo Para eso ya está muerto, nadie puede revivirlo Para eso ya es muy tarde y no quiero estar contigo Este amor terminó, por tu culpa tengo el corazón de hielo Y no me pides otra oportunidad Porque yo ya no te quiero No me pides otra oportunidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video